Yo cuando salgo ya de mi casa, pues ya vengo con una confianza y no viene uno ya como si viniera a perdir, porque andaba ahí buscando un enfermero o un enfermero para que te orientaran algo. Ahora viene ya con la tranquilidad que tiene a la mesa que donde está la mano mía. ¿Usted qué desea? ¿Usted qué tiene? ¿Qué le hace falta? Ay, es que yo no sé ir a la consulta, que no se preocupe, que yo voy con usted. Ay, 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 me doy usted un abrazo. Yo no, 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 todos los que usted quiera. Todos los que usted quiera le doy yo. ¿Y esto qué se le debe? Porque lo que usted hace con nosotros, que aquí no se debe nada. Que nosotros lo hacemos voluntarios, sin nombre lo ponen. Y manos amigas, que nos dé la mano. Una mano amiga, tenéis aquí para lo que necesitéis. Se queda uno satisfecho total. Necesito mucho ayudarte en lo que sea, vamos, en lo que pueda. Y se presta mucho. Cuando te ven entrar por la puerta, como vea que viene uno con dificultad, pues ya están ellos con él. Es una cosa que satisface, ¿no? Te ves animado, porque te animan también, ¿no? Y te ves ya de una forma que casi no necesita que te vea al médico. Te ves la cleaneda. Te ves la revenza. Y te ves la mesla. Te ves lakers. Te ves la nuestra. Te ves laера. Y te ves la morgue. Te ves la hermosa. Adiós. Te ves la pumped. Gracias por ver el video